Gracias a todos y cada uno de ustedes por atender este tipo de eventos que la verdad tienen una relevancia muy importante en el estado de Sonora para poder proporcionar el derecho que tenemos todos los ciudadanos de tener una vivienda digna. Y me queda claro que el trabajo en conjunto de todos ustedes es lo que ha hecho realidad alcanzar las metas, inclusive superarlas en el pasado y estoy seguro que lo haremos en el presente. Vladimir, muchas gracias, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por dejarnos ser parte de este bonito evento y también de la planeación estratégica que se han puesto en marcha los desarrolladores de vivienda aquí en el estado de Sonora. Bueno, lo hemos comentado muchas veces, uno de mis propósitos y compromisos para ser gobernador del estado es ser amigo muy cercano de Canadá y lo refrendo aquí enfrente de todos ustedes. Cuenten conmigo, con todo el equipo al 100% para cumplir sus metas y objetivos. Quiero agradecerle por supuesto a Javier Gándara Magaña, señor alcalde de Hermosillo, con quien llevamos una muy buena y estrecha relación. Llevamos una coordinación para poder enfrentar los retos que nos corresponden a cada quien. Yo me he declarado un gobernador municipalista y lo vamos a cumplir. Y Javier Gándara Magaña tendrá todo el apoyo del gobierno del estado para poder crear las condiciones, para poder incrementar y darle factibilidad a los desarrollos de vivienda que ustedes han emprendido. Agradezco también a César Tapia, por supuesto. César ha llegado al Iponavit para poner el ejemplo, para poder ayudar a que en Sonora se manejen los mejores números, tanto en cantidad como en calidad, de apoyos a la vivienda. Me da mucho gusto que el año pasado hayamos logrado cuatro mil quinientos millones de pesos y espero que con el trabajo en conjunto lo podamos superar. Agradezco también a Félix Ventura, que viene aquí del Favista y Estesón. Y al secretario de Economía, José Gómez Reina, y al director del Instituto de Vivienda, Jesús Alfonso López López. A ellos les pido que escuchen muy bien las demandas de los desarrolladores. En la intervención de Vladimir me quedó muy claro algo que hemos venido platicando. Lo que necesitamos es ser un gobierno facilitador, que quitemos y tratemos de minimizar, y eso se los pido que lo hagamos cuanto antes, tanto trámite por el que tienen que pasar los desarrolladores, que busquemos la manera de trabajar en conjunto los tres niveles de gobierno, que aprovechemos la buena voluntad del gobierno federal, estatal y municipal, para poder lograr establecer, de ser posible, ventanillas únicas, para que no estén batallando tanto con sus trámites. Desde luego que hacemos el compromiso en conjunto, tanto el alcalde como su servidor, de buscar la mejor manera para que pueda tener la infraestructura, para poder no nomás establecer sus desarrollos, sino también que lleguemos a concretar un programa de sustentabilidad que sea ejemplar en el país, y que no nomás nos quedemos con el ejemplo de Baja California, sino que llevemos en mente el poder superarlo. Como ustedes pueden ver, o se deben de haber enterado, el tema del agua, el tema del abastecimiento del agua, tanto en Hermosillo, Guaymas, en Palme, como Nogales, Cananea, Otavampo y Navocoa, para nosotros ha sido una prioridad. Y como muestra de esa prioridad, en días pasados, nos reunimos los tres niveles de gobierno. Estuvo el director de Conago, estuvo el señor alcalde, quien nos presentó un diagnóstico real, en el caso de Hermosillo, de la situación por la que pasamos. El gobierno del Estado se suma a ese trabajo, pero no nomás a buscar el diagnóstico o identificar los problemas, sino a buscar las soluciones. Y hemos tomado la decisión firme de entrarle a formular un proyecto ejecutivo que nos dé los elementos y los pasos a seguir con un banco de proyectos a corto, mediano y largo plazo para poder tener la confianza y sobre todo ustedes la certeza de que a Hermosillo y a las demás ciudades del Estado se les va a invertir el tiempo y los recursos necesarios para poder solucionar el problema de agua potable y darle factibilidad a sus desarrollos. El día de hoy yo vengo a dejar aquí patente el compromiso del gobierno del Estado para ser un gobierno facilitador, desregulador, que piense en el tema de la vivienda en todos los estratos sociales del Estado y que a raíz del programa de austeridad, del programa de eliminar privilegios dentro del gobierno del Estado, ser un gobierno eficiente y eficaz, vamos a tener los ahorros necesarios para poderle invertir a programas sociales y desarrollo como el de hoy. Nos comprometemos con ustedes a buscar los mejores mecanismos para lograr un desarrollo urbano armónico, sustentable y que ponga como sello de este gobierno el tema de la vivienda en el Estado de Sonora. Muchas gracias y cuente con nosotros.